¿Qué es la historia social y política de las instituciones de vigilancia en América Latina? Lo cual se traduce en tratar de investigar cómo funcionaron y la manera en la que contribuyeron a la construcción de los estados-nación las policías políticas e instituciones como el ejército o como la policía común y corriente. Yo creo que son muy importantes, no nada más para la historia mexicana, sino para la historia de prácticamente todas las naciones, todos los estados, porque de alguna manera en estas instituciones se percibe y se permite visualizar los comportamientos de la sociedad, la manera en la que la sociedad se articula y estamos muy acostumbrados a leer a estas instituciones de arriba hacia abajo, como si estas instituciones impusieran o diseñaran ellos el comportamiento de las personas de a pie. Y en realidad en la investigación histórica nos vamos dando cuenta cada vez más que es al revés. Las sociedades suelen dar legitimidad a ciertas prácticas y ciertas acciones de estas instituciones, ya sean ejército, ya sean policías. Entonces, en última instancia, también tenemos que pensar que quienes integran estas instituciones son personas, personas que se parecen más a ti y a mí de lo que estamos acostumbrados a verlo. Y que por esa misma manera también desarrollan miedos, también desarrollan respetos y también desarrollan determinadas formas de comportamiento que están inmersas en una sociedad determinada y que en última instancia lo que es la historia es el cruce espacio-tiempo. Por lo tanto, a mí me interesa tratar de indagar en cómo se van transformando estas diferentes formas de ver a la sociedad y de cómo esta sociedad contribuye a señalar a los otros y a los que considera que no cumplen con su expectativa de lo que yo soy. Es decir, en cierto sentido también nos ayuda a ver, en el caso de México, cómo los mexicanos delimitamos el ser mexicano, lo que es legítimo o lo que es comprensible de lo mexicano y aquello que no es, porque estas instituciones vigilan a quienes no se parecen al Estado. Es como en el ejército existe una especie de magia de cómo un individuo se puede convertir en un enemigo. Yo puedo estar parado enfrente de un militar y ser un ciudadano mexicano, pero si yo tomo una piedra y se la aviento al militar, el militar interpretará inmediatamente que yo dejo de ser mexicano, pierdo mis derechos y estoy cometiendo lo que para él es un delito. Probablemente para mí es una reacción a partir de lo que él significa en mi forma de interpretar la realidad. Pero no debemos olvidar que él es un representante de una institución que se rige por normas y por leyes y por lo tanto está entrenado para aplicar ciertas sanciones. ¡Gracias! ¡Gracias!